El silencio El silencio El de mi tardar Tiempo a mi canción Donde quiero Contar lo que vi En el fondo De la recinta Es una historia Que no la esperas No te nota Sabían de escuchar A las palabras De la pareja fea Ella siempre Te dejaba sogar la ropa limpia Y la seca Lleva calentita Con tan lejos Son siete años Que su vida pegó A su hijo A su primer amor Que vivía Que el trabajo Al hogar Lo tenía Misión y conflictos Con su hijo Se ponía a jugar Todos los días Se le veía a disfrutar Del cariño Es hermosa porque Te conocía Que el trabajo Desde el año No es Tu beso La dedicación Esto es algo De la realtà Luisa Crash Si se le llan Tiempo a hablar Voy a pasar Pero ella nunca se percató lo que tenía Obre ilusión, o de ellos O de ella rico a su marido Lo encontró las doce besos Con gran pasión de la mano De otro cabrón por el lado Ni siquiera lloró a la mentra De todo su lindo de la familia Que tan valoro a medianoche Solo se escuchó el ruido De un caño después de un gato De un león que presentó Lo que sucedió que era su madre Se suicidó de esta historia De la vecindad de una mujer Que no soportó la decepción No es un generado que le cayó No es un generado que le cayó No es un generado que le cayó En mi palabra de su señor Que en tu agua la morre y a pasión